El Parque Municipal Concejala Dolores Camino se convirtió este viernes en el escenario perfecto para mostrar que otra forma de diversión es posible, algo que se materializó con las decimoterceras Jornadas del Ocio Saludable, una cita organizada por la Delegación para la Igualdad, Bienestar Social y Salud del Ayuntamiento a través del programa de prevención comunitaria Ciudades ante las drogas. Desde las cinco y hasta las ocho de la tarde una gran cantidad de personas, sobre todo jóvenes, acudieron al lugar para disfrutar de un amplio abanico de actividades organizadas a tal efecto, entre las que se encontraban talleres de todo tipo, como de manualidades varias o papiroflexia, juegos, actividades deportivas, pasatiempos, cócteles sin alcohol y hasta una divertida gincana pirata. Completaban lo anterior vistosas exhibiciones de baile, diversos stand informativos de interés y expositores de toda índole de los que se pudo disfrutar en un espacio de convivencia y diversión saludable para todas las edades. El éxito de esta actividad ha sido posible gracias, además de la propia área organizadora, a la colaboración de las distintas delegaciones y programas municipales, así como a la implicación de diversas ampas, colectivos y asociaciones de la localidad y la provincia. Gracias a estas jornadas del ocio saludable, que alcanzaron ya su decimotercera edición, se lograba propiciar un lugar de encuentro entre personas de todas las edades, entorno propuestas para disfrutar de nuestro tiempo libre de una forma totalmente sana.